Oviñawaer E inti susufa utibie ibodero, narewoki unsu unsu, saudi adi india chia, unahuna miasi, obi inyawaye. E inti susudi unkwa mochi ramasaye, nobi ikan india trewa, anka midofupa, unahuna miasi, obi inyawaye, e inti susufa utibie ibodero, narewoki unsu unsu, saudi adi india chia, unahuna miasi, obi inyawaye, e inti susudi unkwa mochi ramasaye, nobi ikan india trewa, anka udia usui, unahuna miasi, obi inyawaye, e inti susudi unkwa mochi ramasaye, unahuna miasi, obi inyawaye, e inti susudi unkwa mochi ramasaye, unahuna miasi, obi inyawaye, e inti mya we ni mawe ni insudi unkwa mochi ramasaye, unahuna miasi, obi inyawaye, e inti mya we ni mawe ni insudi unkwa mochi ramasaye, unahuna miasi, obi inyawaye, e inti susufa utibie ibodero, narewoki ramasaye, unahuna miasi, obi inyawaye, e inti susufa utibie ibodero, ubie ni minunyo, nasu onumi ni nyame nyame, unibaye, unibaye ubenya, unahuna miasi, obi inyawaye, unahuna miasi, obi inyawaye, u iba masmayo mochi ramasaye, zingarani miasi, obi inyawaye, Mi ba' walini sou, mi niae mi sou Me pama'é, no bin yao a'é Mi t'y kachiré o'on se Ah, kachiré o'on se Mi wa' mi, mi wa' kwen, mi wa' di Kachiré o'on se Ah, mi wa' kwen, mi wa' di Mou ni a' mi r 있기 mu Mou ni a' mi r 있기 mu Ah, kachiré o'on se Mi wa' kwen, mi wa' de Mi wa' kwen, mi wa' de Ah, mi wa' kwen, mi wa' de Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Me walkway mewali. Kwa niyao. Me walkway mewali. Lipawaliye kistweyo. Ah, 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 ah. Me walkway mewali. Ponyami rent with you. Lipawali. Ah, 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 ah. Ah, mi walkway miwadi, mi walkway miwadi Ah, mi walkway miwadi, unyami revs with you